Hola a todos, soy Irene Ros, vuestra profesora de Educación Artística y Plástica del grado en Educación Primaria en su modalidad semipresencial. Con este vídeo quiero presentaros la asignatura, de tal manera que queden resueltas aquellas cuestiones que no vienen especificadas en la guía docente o en el aula virtual. He organizado la presentación en cinco espacios, la forma de comunicación, el desarrollo del curso, la metodología a emplear, el trabajo que vais a tener que realizar y por último la evaluación. Comencemos con la comunicación. Toda la documentación y la información que preciséis la dispondré en el aula virtual Moodle, organizado según módulos y apartados. A través de la herramienta correo me comunicaré tanto a nivel personal como grupal con todos vosotros. En el caso de que la plataforma fallara podréis escribirme un correo electrónico a la dirección irene.ros.urjc.es. Además estaremos activos en las redes sociales, de tal manera que podamos compartir noticias, aplicaciones o información que consideremos de interés relacionada con la asignatura o con la educación en general. En Twitter a través del hashtag eduardprimariaurjc, en Facebook mediante el grupo cerrado eduardurjc, cuyo enlace tendréis en el aula virtual y por último en el aula de los alumnos de la asignatura de años anteriores y que seguiremos manteniendo este año. En lo que respecta al desarrollo hemos de tener en cuenta que no se busca con esta materia la realización de grandiosas obras de arte. Más bien perseguimos la preparación de maestros capaces de conocer en profundidad la educación artística y plástica, así como las diferentes metodologías educativas que nos permiten diseñar estrategias capaces de motivar a los alumnos hacia el aprendizaje. Por ello, es importante saber que la educación artística y plástica emplea un lenguaje plástico con el cual se acercan a los pupilos, materiales susceptibles de ser manipulados, que les permiten desarrollar esa sensibilidad que potenciará su sentido estético. A la hora de contemplar las áreas de la plástica se van a tratar la pintura, la escultura, el color, la percepción, el dibujo, las texturas, la fotografía y el vídeo. De manera complementaria se incidirá en la utilidad de emplear la asignatura como materia transversal para aprender otras disciplinas o valores. Para conseguirlo se recurrirá a la innovación metodológica a la que tiene la educación en nuestra era y que tan necesaria es para educar y motivar a los niños. Según lo dicho, es obvio deducir que la metodología a seguir durante el curso va a ser un compendio de diversas metodologías activas e inductivas que sitúan al profesor como orientador del aprendizaje y al alumno, o sea, vosotros como protagonista del mismo. Emplearemos fundamentalmente aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo y estos irán acompañados por técnicas de aprender a aprender y de la teoría de las inteligencias múltiples. De esta forma se ha establecido un plan de trabajo bastante completo en el que las pruebas objetivas y tipo test no tienen cabida, si bien el esfuerzo que hay que dedicar a las tareas es bastante grande. El desarrollo de las prácticas se explica en otro vídeo, si bien conviene adelantar el trabajo que os espera. El trabajo referente a las áreas de la plástica conlleva dos trabajos. Por un lado, la actividad del experto, donde diseñaréis una actividad en la que os haréis expertos en un área concreta de la plástica. Y la gran práctica de la plástica, en la que os ineréis en un gran grupo para dar forma a una actividad completa. En lo que respecta a la educación artística como materia transversal, el trabajo será también grupal para plasmar en una imagen cómo se puede llevar a cabo. Y por último, reflexionaréis sobre lo aprendido en la asignatura, publicando una entrada en el blog. ¿Cómo será la evaluación? Siempre me gusta mostrar esta viñeta que resume muy bien cómo no se debe evaluar. Es difícil evaluar a cada alumno según sus capacidades y su manera de aprender, pero es fácil diseñar actividades en las que cada estudiante decida cómo quiere expresar lo aprendido. Y es que en esta asignatura lo importante es aprender. Antes de realizar las entregas definitivas, tendréis la posibilidad de enviarme un borrador para que pueda realizar las correcciones que considere oportunas. Así, podréis mejorar vuestras actividades y aprender mucho más. Una de las herramientas con las que se va a evaluar es la rúbrica. Las rúbricas estarán a vuestra disposición con suficiente antelación en el aula virtual y también os tocará hacer alguna que otra. En resumen, el trabajo a desarrollar durante el curso se muestra en esta tabla donde también podréis ver los porcentajes aplicables a cada una de las tareas. Para terminar, me gustaría motivaros con un vídeo que os significa el cuento del punto de Pete Reynolds. Espero que aprendáis mucho, pero sobre todo, que os divirtáis con la asignatura. Para cualquier aclaración, no dudéis en escribirme.